Acabada la temporada, llega la hora de las notas de los jugadores de la Real, de los integrantes de la plantilla de la Real 22-23. Una temporada para el recuerdo, pero aquí somos tres profesores. Yo me pido la trini, tú eres la varas y tú, pues... Yo en todo caso seré alguno de los calvos, el Pachi o el Rigoyen. No, es el que es Saldúa. Como quieras. No, yo es Saldúa. No, yo es Saldúa, me calla bien, pues yo es Saldúa. Vale. ¿Tú? Yo, José Luis Garamuru. Perfecto. Pues para los que no sabéis de Mundais, lo siento mucho, no habéis entendido el chiste, pero para todos los demás, bienvenidos al primer vídeo final de temporada de la Real con las notas de una temporada histórica. Esto es 1909, la sección de un equipo de Champions dentro de... Ah, pero a ver si saco el papel. Hay más secciones. 99, ¿no? Empezamos. Bueno, como habréis podido notar en el cambio de plano, evidentemente antes no teníamos taza, ya tenemos las tres tazas aquí encima de la mesa. Vamos a ser los profesores, exigente, laxo y el policía amable, vamos a hacer la del poli bueno, el poli malo, en una temporada para el recuerdo de la real. Es uno de los vídeos que hacemos, yo creo que todos los años hemos hecho, ¿no? Bueno, más o menos, desde que hacemos un poco de seguimiento diario. Igual al principio no, el año pasado yo creo que sí. Y siempre tengo la misma idea de, tenemos que traer paneles para hacer así como lo del concurso de mates, pero nunca los traemos. Yo iba a decir... A ver si para el año que viene. Ni que tuviéramos... Yo iba a decir con hoja esta, sí, pero... Sí, pero bueno. No es lo mismo, si sacar un 10 así, pues molaría. Además así... Yo tengo cosas escritas y aquí no se ven, entonces bueno. Ahora se las han visto todas. Todas, todas. Está aquí la plantilla La Real, porque no se me olvide ningún nombre. Aquí están los vídeos que hay que grabar, con lo cual lo tapo, que si no la competencia nos los pisa. ¡Seguro! Y... ¡Polave! Calla, ¿eh? Lo primero, nota... Podemos dar una nota general a la plantilla. Yo le doy un sobresaliente. Bajo, un 9. Vale. Porque cuartos en Liga, cuartos en final de la Copa del Rey, eliminado el Barça en un partido en el que acabas con 10, con 10 bajas encima y el único lunar que yo sí le veo es que creo que la Roma no estaba tan lejos de la Real, o no está tan lejos de la Real a nivel como vimos en la eliminatoria. Pero por eso dejo en el 9 bajo. Me parece, como dijo ayer Manol en sala de prensa, que mejorar esto antes de ayer, mejor dicho, mejorar esto va a ser muy complicado. Silencio valorativo, gracias. 9, me parece bien un 9, sí. Bueno, mejorar es muy complicado. Bueno, yo sí que se pueden mejorar cosas porque yo creo que la Real sí que ha competido, sobre todo en Liga, ¿no? Sin tampoco, porque este año ha sido un año muy exitoso, sobre todo, de estar en Champions, pero tampoco ha habido partidos en los que haya sido excesivamente brillante, ¿no? Yo creo que ha sido más práctica que otros años, ha competido mejor y solo ha faltado competir un poco más en Europa, que es el punto que, desde luego, tiene margen de mejora. La Copa, pues, puede un poco circunstancias adversas en general, pero yo creo que, no sé, hombre, es verdad que hace una temporada de quedar cuarto y avanzar mucho más, entonces es complicado, pero a nivel juego, incluso se puede mejorar un poco, pero bueno, es un sobresaliente, así que... ¿Es un 9 también? Sí. ¿Todos voy a ser polímalo yo? ¿Todos son un 9? Parece. Sí, pues, pero hay que valorar también al staff técnico y todo eso, o sea, todo en general. Todo en general. Nota del año. Un 8. Sí, un 8, o sea, notable alto, porque es verdad que en cuanto a resultado final, la temporada es muy buena, porque eso es así, es palpable, cuartos, cuartos. Aunque es verdad que mucha gente pensaría que podríamos haber dado una liga y tal y cual, pero bueno, hay que ser un poco flipado para eso, pero es verdad que cuartos con puntuación prácticamente histórica, con récord de victorias en una temporada, pues bueno, cayendo en copa ante el Barça, que es verdad que de aquella manera, pero dando la cara y tal y con chavales, y en Europa es verdad que sigue faltando ese saltito de ese plus, no sé, creo que se le puede exigir un poquito más, un poquito más a la plantilla, no a la plantilla yo creo que no, pero más al staff técnico, porque es verdad que en esa racha, en esa racha, mala racha, en esa mini crisis de resultados, creo que al staff le costó reaccionar un poquito, un poquito y al final es lo que dijimos, ¿no? Llegaba muchos partidos y Manol sin mover el árbol, y en el momento en el que lo movió al árbol, que les pasó al 4-3-3 y dio salida a otros jugadores, el equipo volvió a tener esa chispa y esa alegría que todos echábamos de menos, y yo lo eché de menos que hubiese pasado un poquito antes, por ese aspecto, por eso le doy un poquito menos del 9, porque si habláramos solo de resultado global, de decir, clasificación aquí, aquí, allá, le daría un 9, incluso un poquito más, no 9,5, pues 9,25, porque al final competir en 3 competiciones y hacerlo todo perfecto, pues estaríamos hablando a la altura de Madrid y Barça, que es, pues, con las plantillas que tienen, entonces le doy un 8, un 8 en este caso, ¿por qué? Por eso, porque en esa parte de mini crisis, al staff sobre todo le costó reaccionar, y el equipo obviamente, pues si el staff no reacciona, pues si los jugadores no estaban al nivel que estaban al principio de temporada, pues, pues eso, si Bryce no estaba al fino, pues al staff le costó reaccionar para cambiar a Bryce, y lesionaron Silo y Merino, ¿no? Sí, pero bueno, pero es que, quiero decir, pero es que hubo mucha, mucha, en esa parte de la temporada en la que hubo mini crisis, se apostó por el 4-4 en Rombo, insistía, 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 durante 4 partidos, y hasta el quinto o sexto no salió, pues bueno, pues si el segundo no te sale, pues cambia al tercero, es decir, mueve algo, que luego vuelves al Rombo otra vez al cuarto, no te voy a hacer nada, pero mueve algo, cambia algo, haz algo distinto, porque estás viendo que el equipo no está funcionando como tú quieres, que igual en cuanto a rendimiento defensivo y en cuanto a rendimiento de competitividad, lo que ha dicho Sanzi, hemos competido en todo momento, creo que nunca hemos estado, este año sí que no hemos tenido esas goleadas de 4-0 y tal, no las hemos tenido, porque bueno, porque también ha venido una plantilla un poquito más amplia en cuanto a recursos, y los que han venido por abajo, pues sí que han estado preparados, que es lo que pedía Emanuel, entonces, siendo un poquito más exigente, en cuanto a... No voy a discrepar contigo, le voy a dar un dato. En cuanto a fútbol, en cuanto a fútbol, sí que me falta ese punto de brillantez que la verdad había demostrado al principio de temporada, de minimizar al rival, y ha sido más minimizado en esa fase de la temporada, en la que hubo una mini crisis, pero que bueno, que al final también todo llevó a resultados, pues eso, el día de Valladolid pierdes una llegada de Valladolid, el día del Cádiz, sí que bueno, pues te cuesta, y te cuesta, y te cuesta, y en Valencia, pues no lo sabían ni por dónde van a ir a la Real. Señor Hernández, le voy a dar un dato, el día de Valladolid 4-3-3, Cornella 4-3-3, Celta 4-3-3, Valencia-Mestalla 4-3-3, el día del Cádiz, no me acuerdo exactamente, pero yo creo que 4-3-3 también, y es verdad que Villarreal y Atleti 4-4-2, que acuérdate, nos decían, no, es que el 4-3-3 hemos vuelto y éramos un equipo muy... como que ya nos hayan cogido un poco la medida, tal, entonces bueno, se movieron cositas, se faltaban, yo no sé por qué, no estaba Silva, todavía volvió Silva después. Toda la banda, a Diego Rico y al otro, ya no me acuerdo, pero bueno, ahí tiro de memoria. Para toda esta gente que dice esto del bache, tampoco es normal que las dos mejores rachas de la historia de la Real sean este año 9 victorias en, tengo apuntado en noviembre, diciembre y enero, y 8 victorias en el mes de octubre. Yo sobre todo, más que ya no sistemas, sino por el hecho ya de jugadores, personalizar en jugadores, pues eso, cuando muevió el árbol y, por ejemplo, empezó a entrar Barranhecha en ataque, estaba fresco, y a Barranhecha, la verdad que no me acuerdo por qué no jugaba. Quiero decir, Bryce no estaba, no se metía a alguien por dentro que le diera esa frescura al equipo, no sé, pues igual jugar con Gabara incluso de interior, que igual le podía ir a otra cosa, no está Bryce, pues cambia. Diego Rico que llevaba 3-4 semanas flojo, no apuestas por ahí, hasta ya casi último recurso. Hasta que renovó Diego Rico. Quiero decir, ya no es por el hecho de sistemas, sino por nombres, quiero decir, no te está funcionando con los nombres que tú quieres que te funcionen, que sabemos todos de memoria la denuncia inicial de la Real, cambia, y ahí sí que es verdad, en ese aspecto al staff le costó cambiar, pero cuando cambió, pues ha resultado que hemos tenido, pues, de los últimos 8 partidos, que hemos ganado 7 y hemos perdido 1 o algo así. Después del derbi, hoy me han dicho que la Leticia sacó 5 puntos y la Real 21. Es que algunos sacaban una temporada de ese día y el resto teníamos cosas por hacer. A ver, a los nombres vamos a ir. Vamos a dividir esto por líneas, portería, defensa, medio campo y ataque. La verdad que hay bastantes más delanteros que medios y defensa. Me queda un poco así, un poco raro, pero metiendo a Robert Navarro, que ha jugado de extremo, ataque que en la Fantasy es un en medio, pero que aquí es un delantero, pues hay bastantes más delanteros que medios. Portería, Alex Ramiro y Andoni Zubiaorre. Vamos a decir cada uno sus notas de los dos y luego sacaremos un poco la media. No vamos a valorar porque si no nos da una hora. ¿Damos un número o damos solo bien notable un número? Bueno, para hacer la media si no. Temporada de Alex Ramiro, yo le doy un 7, con un 2023 mejor, infinitamente mejor que todo lo que hizo antes del Camp Nou, donde creo que tocó fondo. Aunque el gol de Roma en segundo sigo creyendo que tenía que salir, que se estudió. Andoni Zubiaorre no se ha presentado al examen. Hemos pasado hora, hemos pasado nota y oye, que no nos ha presentado. Andoni Zubiaorre yo creo que la nota es clara. Si no tenéis nada que valorar. No, no. Incluso, bueno, valore Manol en su día. El partido de Cazalegas, el gol tampoco, yo era parable, por cierto, de Cazalegas. No me acuerdo. Yo a Ramiro le voy a dar un 8 porque valora hacer una valación muy rápida. No ha sido las porterías a 0 de año pasado, pero en los momentos clave creo que ha estado muy seguro también, ha dado seguridad al equipo. Igual ha intervenido menos, pero cuando ha intervenido ha sido muy, lo que digo, yo creo que hay intervenciones clave, sí que tuvo un momento de bajón, pero para mí un 8. Yo por potencial y rendimiento, un 7 porque creo que Ramiro tiene bastante más potencial de lo que está demostrando y está demostrando bastante, pero creo que tiene mucho potencial, mucho que mejorar todavía, sobre todo en valores aéreos, que creo que es atreverse más, no es cuestión de, es atreverse y al final cogerás la medida y lo ganarás, creo que es joven para hacerlo. Entonces, potencial rendimiento, rendimiento ha sido bueno, potencial bastante mayor al que tiene, un 7. Es uno de los que podríamos decir que ha empeorado respecto al año pasado, porque la temporada pasada, o sea, a mí sí que pareció mejor. No sé cómo tal, le dimos el año pasado, pero... Le queda un 7 con nuestra, bueno, con tu edad, 7 con 33. ¿Cómo que 33? 33. Ha llegado el 7 con 33 antes de la 33. Y Zubiao Reun en SNC, que bueno, no se ha presentado. Vamos por defensas y los voy a agrupar de dos en dos, no por posiciones, sino por dos sales, como los tengo apuntados. Alex Sola y Gorzuelia. Yo Alex Sola, un 4 y Gorzuelia un 9. La temporada de Gorzuelia en cuanto a regularidad me parece espectacular. En cuanto al rendimiento que dio cuando cayó Lenormand como líder de la zaga, tremendo. Y creo que si no está con las elecciones, porque llevar a los dos centrales de la Real, igual cantaba un poco. Yo, sí, Alex Sola, pues... Es que un 4, bueno, tampoco no ha tenido mucha oportunidad y cuando ha estado, pues tampoco ha aportado en especial. Y Zubiao, bueno, voy a bajarle un poco al, no sé si 8 y medio, porque... Pero no sé más que poco. O 8, 8 y medio, no sé, porque hasta es verdad que este tramo final, yo creo que la segunda vuelta, sobre todo, ha sido más... Ha estado más cerca del nivel de Robin. No, es que una nota no por demérito suyo, sino por mérito de Robin, que creo que en la primera parte de la temporada era el líder absoluto y Zubiao era un buen acompañante. Y entonces por eso lo de poder dar un 8, para hacer así medias luego más fáciles. Pero luego es verdad que ha acabado, pues, casi el 9, ha acabado así. Pero bueno, la nota media, 8... 8 con 5. 8 con 5, 8. A ver, lo viste tú y así ya hace más. No, Sola, Sola voy a dar un 4 también, porque... Es decir, puede estar cerca del aprobado, ha tenido algún partido... Bueno, cuando jugó la primera parte, estuvo bien. En Girona me acuerdo que estuvo muy bien. Pero aún sigue dejando muchas dudas. Y creo que por eso va a ser uno de los refuerzos de este verano en Cagada Real. Creo que van a querer reforzar esa zona. Y a Zubelia, pues, es que... Yo, bueno, quiero puntuar, pero también quiero puntuar sobre lo que tiene que mejorar cada uno. Igual que con Ramiro, ¿eh? Yo le voy a dar un 8 a Zubelia porque creo que es verdad que ha tenido un final de temporada muy bueno. Pero que todavía tiene mucho potencial por delante para mejorar. Sobre todo en cosas que, por ejemplo, pasó ayer. Porque estamos grabando esto el lunes, va, mañana. Pero bueno, el... Por la mañana no que hemos trabajado por la tarde. No, pero va mañana el vídeo que dice el martes. Este es martes, estamos grabando este vídeo martes, pero estamos grabando lunes. Ayer, por ejemplo, muchas jugadas en las que... Y también le pasa a Robin, ¿eh? Jugadas que es simplemente peinarse la... O sea, jugadas que vienen divididas y es peinarse la Ramiro para que la jugada siga viva. La despejan al medio y dejan la jugada abierta muchas veces. Y a Zubelia le pasa mucho, sobre todo con la cabeza, que no sabe dirigir bien esos balones para darle otra continuidad. Y también le vi a Feu y Mendy muchas veces desesperado diciéndole a Zubelia, dámela que en un toque ya hemos roto la línea. Que Zubelia le falta atreverse, siendo un pivote, le falta atreverse en eso. Entonces, por potencial que yo creo que tiene, cualidad de asesora para ser todavía mejor central. Para ser un Machado 2.0, obviando las diferencias, pero yo le quiero dar un 8 porque la temporada es muy buena. La progresión de Zubelia como central es bestial, pero es que creo que todavía tiene muchas cosas a mejorar. Y en el momento en el que dé ese pasito adelante, va a estar probablemente muy cerca del 10. Muy complicado tener un 10 durante la temporada porque siempre tienes valles, pero me 8 por eso porque yo creo que va a estar más cerca de tener temporadas de 9. Y todavía le exijo un poquito más en ese aspecto, igual que a Ramiro. Yo os voy a exigir un poco más de concisión porque si no nos vamos a ir a la hora de vídeo. A Richelustondo hay en Muñoz. A Richelustondo un 6, hay en Muñoz un 8. Hay en Muñoz muy bien en el primer tramo de la temporada, se lesionó y cuando ha vuelto ha terminado muy bien. A Richelustondo, creo que la mayor muestra de la temporada de Richelustondo es que Borosávez le ha sentado en el tramo final y que ya nadie le dé como alternativa a Zubelia. Sí, yo sigo confiando también, si hablamos de potencial, sigo confiando de que A Richelustondo puede ser, bueno, ahí ha mostrado que es buenísimo, puede ser muy bueno e incluso a día de hoy todavía, aunque solo por regularidad, o sea, yo creo que todavía a nivel potencial de defensa puede estar a la altura de Zubelia como central. Es verdad, pues lo están pasando los años y uno va hacia arriba, otro va hacia abajo, pero bueno, yo creo que todavía es muy buen jugador, muy buen defensa y este año pues no ha estado a su nivel, entonces coincido con el 6. Y Allén voy a bajar un poco al 7, pues porque ha sido más irregular, mucho tiempo ha sido suplente de Diego Rico, que habrá tenido la culpa o no, pues no lo sabemos, cuando ha estado bastante bien, tampoco ha sido, ha tenido algún partido así, digamos, más o menos brillante, pero tampoco ha sido extenso. Así que bueno, yo me quedo con Allén un 7 y que, como de lo que estamos hablando, creo que todavía puede dar más. Yo un 7 a los dos, voy a ser rápido y conciso. Yo creo que Luzondo, la única arpeada que le pongo es que se lesiona. Porque cuando no se lesiona y tiene, lo dije, lo he dicho en Zonamista en varios vídeos, cuando no se lesiona y tiene regularidad, le cuesta coger el ritmo, pero cuando lo coge, o sea, es indiscutible. Y por eso creo que la primera parte de la temporada, como ya venía de la pretemporada, era indiscutible con Gorozabel y cuando se lesionó, Gorozabel apareció. Y ahí, ya lo hemos visto a Luzondo, que sin ritmo le cuesta mucho más, se le ven más las carencias, pero la temporada en general yo creo que es buena cuando ha estado disponible al 100%. Y ahí en un 7 también, porque no tiene culpa de que el entrenador no le haya querido poner antes, y cuando ha salido ha cumplido con creces, y encima ha sido en esa minicrisis de la Real, pues uno de los principales puntales, no, y puntales, sobre todo cuando se movió el árbol y apareció a Jem, fue uno de los puntales por el que la Real también dio ese empujón, así que 7 para los dos, y los dos continuamos. Vamos con mis notas más bajas, con ese suelo de la Real. Diego Rico, yo le doy un 6, nunca ha tenido un 2 y creo que nunca ha tenido un 8, partidos buenos como en Vallecas en el mes de enero, y Andoni Gorozabel un 5. La primera parte de la temporada, Andoni Gorozabel me parece horrible, partió la Roma y yo la habría colgado, pero a partir de ahí creo que Andoni Gorozabel ha terminado muy bien la temporada, y yo, lógicamente, yo sí me quedo con Andoni Gorozabel para la temporada que viene. Último año de contrato, por eso lo digo. Sí, yo voy a coincidir también, porque Diego Rico, creo que es que... Al final no va a ser más exigente. No, yo digo Rico le voy a dar un 6, porque ha estado bien, pero exigimos más para esa posición, sí que ha tenido fallos también graves en algún partido, y bueno, lo que pasa es que luego ha tenido partidos muy regulares, entonces yo creo que un 6 algún día ha estado bien, pero bueno, un nivel... Es que al final también es ponerlo al nivel, es compararlo con el resto de la plantilla y estaba por debajo del resto de la plantilla. Este vídeo va a tener dos partes, ¿eh? Entonces un 6 y Gorozabel, bueno, ha ido un 5. Al final es que ha sido el lateral titular, al final no sé, igual le puedo dar un 6 también, tampoco ha estado, no me parece, ha estado tan mal, sí que ha tenido momentos de no estar, sobre todo yo creo físicamente bien, pero luego cuando está bien ha cumplido con creces, bueno con creces no sé, se ha cumplido. Yo le doy un 6 a los dos, creo que Diego Rico no tiene más que dar, así como al resto les exijo más, creo que Diego Rico es esta versión de Diego Rico la que tenemos y no hay más y ya está, pero la temporada es buena, es regular, tuvo ese bajón de rendimiento al igual que lo tuvo el equipo, porque también se le vieron más las carencias cuando tenía que ser el que elaboraba, que le dejaban todo el pasillo a él para elaborar y a Gorozabel le doy un 6 porque es verdad que empezó mal la temporada, que se lesionó, pero después de la lesión, cuando Manuel ha puesto por él, creo que le ha dado soluciones al equipo en muchas cosas, incluso partiendo como interior ahí metido y ha terminado mejor como físicamente, es verdad que no ha estado, obviamente le doy un 6 porque me parece una temporada de Gorozabel, si no hubiéramos visto el rendimiento de Gorozabel a pleno rendimiento con ese pie que tiene, pues le hubiese dado un poquito más porque tampoco me parece tan mala la temporada de Gorozabel, pero es verdad que es una temporada en la que no ha estado tan lejos de lo que esperábamos de él, pues un 6 y contentos. Cerramos la defensa con John Pacheco, Robin Lenormand, ya John Pacheco un 6, con errores como en Mallorca, como el día del Sevilla, el otro día que creo que está blandito en el gol del Sevilla, error también el día del rayo, a pesar de que el balón que le mandan es un melón porque tiene que descoserlo y se le escapa, y Robin Lenormand, como he dicho que Zubile es el mejor de la defensa y tiene un 9, pues yo a Robin le voy a dar un 8, pero yo no voy a dar decimales, lo siento mucho, pero 6 más 8. Yo a Robin le voy a dar un 9 porque me parece un escándalo cuando está al 100%, han tenido muchos partidos de estar al 100% y me parece una barbaridad Robin Lenormand, no sé si ha sido mejor el año pasado porque ya fue muy buena la temporada pasada, pero esta ha sido para mí el pilar de la defensa de un equipo de Champions, así que un 9 mínimo, y John Pacheco un 6 también, es como que ha sido, no todavía le falta, sí que ha mejorado un poco, pero todavía le faltan muchos pasos que dar, tiene cualidades de sobra, pero también tiene muchas cosas que mejorar, así que un 6 creo que sí. Lo veo, este final no va a ser el más inteligente. A Pacheco le dio un 7, porque ser central y no jugar con continuidad es muy difícil, y creo que no ha salido más allá de que ha tenido errores, pero creo que hay errores propios de la inexperiencia de un jugador que viene a ser un puntual en defensa en el futuro y que tiene que mejorar mucho, pero creo que eso le van a dar los minutos de los partidos. Bueno, el día del Trafford fue, por no decir mal, fue la polla el partido que hizo, y no sé, Pacheco para lo que ha salido, para los minutos que ha jugado, que creo que ha jugado bastante, pero que se podría haber apostado incluso más por él, yo creo que en ese rendimiento le dio un 7, porque también está lejos de lo que puede dar, porque creo que tiene muchísimo más potencial que dar, y a Robin le doy un 9 porque es que no ha tenido un fallo grosero en toda la temporada, entonces no le doy un 10 porque ha estado lesionado, porque bueno, no ha estado tampoco a su mejor inversión en varios partidos, pero es que no tiene errores groseros, es verdad que si, que por ejemplo que con Zubel ya que sí que le exijo esa salida de balón siendo pivote, a Robin no se le exijo porque la tiene, o sea, es más limitado en tareas de creación, pero es que en tareas defensivas, que es lo que se le pide a un central, pues si Zubel ya está a un 8, y es que Robin ha estado todavía más, entonces bueno, pues vamos con el 4 y el 8 si te parece, lo único si quieres, pues vamos a dar paso al siguiente vídeo, no, no, diremos, es decir que nos vean, no, 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 como quiera, media hora, si, no, y lo que queda, que vamos con los pivotes, en este caso a Seri Aramendi capitán de la Real, Mikel Merino Zazón, el Conde Merino, yo para Yara un 7, la primera parte de la temporada no jugó, y cuando ha jugado, igual le costó un poquito coger el ritmo, pero incluso en Vigo, que no estuvo bien, fue clave con un gol, y luego ha jugado muy bien, los mejores partidos de Yara después de la lesión han sido este año, 2023, y Mikel Merino le voy a dar un 7, porque la primera parte de Merino es de Luis Enrique, que algún día pedirá perdón por no llevarlo al Mundial, pero el 2023 de Mikel Merino después de la lesión que sufre en enero antes de ir al Camp Nou, a mí me deja mucho que desear, y ya no por exigirle finalización en jugadas en las que llega y tira las manos del portero, que creo que Merino ha estado peor, y Merino cuando está mal, intenta jugar igual de bien, que cuando está bien, intenta cosas que de normal le salen, pero cuando está mal no, como por ejemplo el día de San Mamés siendo el último hombre, arriesga demasiado, y da vida al Atlético, una jugada en la que salva final Ramiro. Sí, ese fallo fue un juego muy concreto y fue bastante importante, iba a ser un poco más benevolente. En Roma se le escapan controles y partes que no se le pueden escapar. Yo voy a ser un poco más benevolente con Merino y le voy a dar un 8, porque creo que es difícil elegir los pilares de este equipo, pero igual puede que sea uno de ellos Merino, que si ha sido capitán este año, creo que el año que viene va a ser todavía más capitán, en ese ciento cada año, aporta en todos los sentidos del juego, y es verdad que le cuesta cuando se lesiona, cuando pierde un poco el ritmo, le cuesta volver, y este año es verdad que igual le ha costado un poco más que otros años, pero es que me parece una barbaridad de jugador, eso, muy completo, ¿no? Y la IAR le va a dar un 7, porque no sé si alguien esperaba, yo sí, siempre hemos confiado, esperábamos que recuperara ese nivel, que tampoco ha sido brillante, pero ha sido al nivel del resto de sus compañeros, que ha sido competitivo en el equipo de Champions, y ha acabado siendo titular en muchos partidos, ha acabado jugando, ha acabado rindiendo, o sea, no ha desentorado para nada, así que me hace mucha ilusión que haya recuperado, que se haya podido despedir, aunque con pena, que se despida, sabiendo que ha estado a la altura del equipo, así que un 7 yo creo. Pero es verdad, un 7 a los dos, porque, bueno, de ya está todo dicho, nadie esperaba este rendimiento después de estar dando tiempo sin jugar, creo que ha cumplido, bueno, se va porque quiere jugar con más continuidad, y yo sigo sin verle, ahora mismo, sin verle en ritmo de competición para jugar contra equipos gordos, y yo creo que él tenía la ilusión de jugar, tenía la ilusión de sí que juega a Champions, de jugar esos partidos gordos, y entonces, como sabe que no los va a jugar, pues, que probablemente no los juegue, se va, entonces me sigue faltando ver a ese guerra, pero, bueno, con la temporada que ha hecho después de haber estado lesionado, de haber estado discutido, pues, un notable, un 7, y a Merino le quiero dar un 7, porque es verdad que es muy bueno, que yo he dicho en varios, en un par de vídeos que se ha sacado el miembro viril, pero, bueno, con 15 partidos o 20 partidos de 50 la temporada, a Merino no me vale, o sea, ya de Merino le exijo que de 50 esté en 45 a un nivel que se le espera, entonces le doy un 7 por eso, porque hemos visto una temporada de Miquel, la primera temporada, la primera parte de la temporada, al igual que el equipo entero, es bestial de Miquel Merino, pero la segunda parte de la temporada donde no está esto, pues, no ha dado esa versión que todos esperamos, también por la lesión, por lo que dices así, que al final es un jugador diesel y después de las lesiones le cuesta, pero, pero bueno, creo que puede dar bastante más Miquel Merino, es muy bueno, y creo que su rendimiento puede ser mejor que el de esta temporada, y gracias, y menos, y bueno, y pues por eso también en parte la temporada de la Real, pues igual podría haber estado un poquito mejor, porque si los Merino, Brais y compañeros hubiesen mantenido la regularidad, pues igual hubiésemos estado en mes 71, 70 y más cerca del Atlético de Madrid, que otra cosa. Mía, que no te suelo dar la razón, pero sí te voy a dar la razón una cosa, en que vamos a cortar el vídeo aquí, mañana tenéis la segunda parte, dejamos hasta aquí la primera parte de la planificación de la Real, os digo siempre que nos escribáis aquí lo que pensáis, y no nos pidáis dónde está la segunda parte. Ya estás, ya estás dando chivazo, ya estás dando, estás chivando. Es igual, que no nos pidáis, ¿dónde están los demás? Mañana seguimos el siguiente vídeo, así que hasta aquí, like, suscribiros, ahorita 90fc barra baja en redes sociales, y mañana tenéis la segunda parte. Agur. Gracias. 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 Gracias.